bienvenidos a una nueva edición del programa cultura agro innovando con voz precisamente nos encontramos en el departamento de rivas y es que si bien es cierto es conocido por ser una zona altamente turística y también nosotros desde el programa queremos presentarles que también existen otras áreas que podemos destacar del departamento como es el sector agropecuario o la producción agropecuaria en toda la zona de este departamento vamos a presentarles por supuesto la experiencia de muchos productores en esta ocasión que se dedican a lo que es el sector ganadero del país pero también vamos a presentarle todo el proceso de producción de una procesadora láctea que visitamos acá en rivas así que póngase cómodo y disfrute de esta media hora de programación a través de la señal de canal 6 canal 15 y por supuesto a través de las redes sociales de inta nicaragua sí la labor se realiza verdad de con los productores de los productores de las de la finca como vimos hoy en la mañana un acompañamiento de con el técnico de campo de asistencia técnica en lo que son buenas prácticas de ordeño y también en alternativas de alimentación de verano o alguna otra inquietud verdad que requieran los productores verdad en nuestro enfoque es fortalecer las relaciones con nuestros productores que son la base del negocio bueno posteriormente verdad se recolecta esa leche desde la finca y se acopie en la planta de procesamiento donde estamos ubicados y empieza el proceso verdad de acopio y de procesamiento de la leche de la pasteurización como vieron en vídeo nosotros acopiamos desde el menco desde el cuento ocho modo en la sector norte y en el sector sur adelante de cárdenas verdad y prácticamente tenemos cubierto todo el departamento con cinco rutas de recolección locales y tenemos tres rutas de leche en cisterna que viene leche desde otros departamentos del país diario nosotros estamos acopiando alrededor de 35 mil litros de leche como le mencionaba tanto de productores locales como de productores de centros de acopio en otras zonas del país verdad y estamos hablando de alrededor de unas ocho mil libras de queso diario en cinta en todas las presentaciones el 80 por ciento de nuestra producción se destina para el mercado salvadoreño con lo que es queso morolique el restante 20 por ciento se destina mercado local en distintas variedades como el queso mozzarella como el queso criollo el chihuahua el quesillo y también crema mantequilla verdad y lechagre nuestra calidad viene en una cadena verdad porque lo trabajamos desde la finca con los productores a través de buenas prácticas de ordeño en el transporte también con teniendo el debido cuidado para para su transportación haciendo las pruebas de calidad y monitoreo de laboratorio de calidad de materias primas y en el proceso verdad siguiendo lo que son las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos operativos estandarizados de sanitización que son los elementos que nos garantizan la inocuidad del producto nuestros mercados es principalmente internacional sin embargo pues no importa bastante en el mercado nacional porque creemos en de que también el nicaragüense se merece productos de alta calidad pues necesitamos ir creando esa esa cultura de inocuidad para que el la población nicaragüense también tenga acceso a este tipo de producto nuestra cooperativa ha venido a dinamizar lo que es el sector lácteo en el departamento a competir también digamos por por el recurso de lo que es la leche y después esto ha venido a mejorar significativamente los precios pero sobre todo a mantener una estabilidad de precios invierno y verano verdad sí 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 hay variación pero no no es tan tan significativa verdad como en otros años e inclusive en otras zonas del país considerando los altos estándares de calidad de la empresa nuestros precios son accesibles a la gran mayoría del bolsillo nicaragüense tratamos de que competir digamos con el con el con el queso de arte sanal que está sin embargo pues si tenemos que hacer una diferenciación en cuanto a precio evidentemente pues porque hay costos asociados con esta calidad y lo que estamos viendo desde que el nicaragüense está tomando conciencia de la de pagar un poquito más por lo que es la calidad nuestra misión a mediano plazo de tener una certificación de hcsp que nos abra la puerta hacia el mercado estadounidense o hacia otros mercados centroamericanos como el guatemalteco o el de república dominicana mi nombre es samuel chávez soy responsable del control de calidad de lácteos nicaragos el cual está encargado de brindar productos de inocuidad y calidad siempre cumpliendo con los parámetros en cada momento de lo que son las buenas prácticas de manufactura para reducir el el riesgo de contaminación y siempre ofrecer nuestros productos iniquos a nuestra comunidad comenzamos desde la recolección desde la materia prima y procedemos a realizar los análisis una vez autorizamos el paso de la leche se realiza lo que es el pauterizado verificamos el correcto pauterizado de la leche los procesos hasta continuar a nuestro producto terminado una vez tenemos nuestro propio terminado analizamos y verificamos que cumpla con los parámetros de exigencia de la control de calidad para obtener buenos productos necesitamos de leche de buena calidad verificamos que la leche que acopiamos sea leche de la mejor calidad y para eso contamos con diferentes análisis lo que es la medición de acidez ph formalina peróxido porcentaje de grasa y resasurina comenzamos luego usted para la calidad de nuestros productos ya terminado verificamos la inocuidad de nuestro envase y empaque verificamos el cumplimiento del personal que cumpla con la buena práctica y terminamos este analizando las pruebas finales de nuestro producto que cumplan con sus características y lado sabor de microbiología para así ofrecer la calidad e inocuidad de nuestro producto el personal está capacitado para para el cumplimiento efectivo de las buenas prácticas desde manufactura desde el momento que de entrar a laborar comenzamos con el lo que es el lavado de botas de desinfección de manos de equipos una vez nuestro nuestras manos y nuestro equipo está en limpio desinfectado entramos y continuamos con las buenas prácticas de manufactura el lavado de manos el operario lo realiza frecuente frecuentemente tras de cada operación en la desinfección de nuestra bota igual contamos con diluvios en cada área como empresa y el compromiso de la calidad de nuestros productos contamos con técnicos de campo que brindan servicios técnicos a nuestros productores de leche a nuestros principales que los capacitan en buenas prácticas de ordeño buenas prácticas de recepción de la leche igualmente tenemos análisis que no parían nos clasifican la leche y así recibimos en nuestras rutas y y y y y y y